Y hace tiempo ya no me está pasando, me estoy sintiendo emocionado Desde esa vez que te conocí, yo no me puedo olvidar de vos El otro día por la calle te vi, tu mirada me caminaba Entonces no tuve comprender, soy la dueña de mi corazón No será tan tarde caminando, por la puerta de tu trabajo Me puse y te puse, no te puse, y ahora no sé lo que voy a hacer Después de aquel día te volví a ver, estabas enamorada Ahora no puedo volver a estar, no me importa estar con nadie más Sabes de cómo te cuento, me parece que ha vivido tu sueño Porque cuando voy a poder aguantar, que ahora mismo te voy a buscar Y ahora mismo te voy a buscar Y cuando ya veo en que me puedo dejar No me importa estar con nadie más Solamente sé que a veces me sentí muy mal Y que pueda morir de amor Solamente sé que a veces me voy a buscar No te importa estar con nadie más Sabes que al chico te asusté que debe estar Pero de eso ya estás cansada Solo quieres un poco de amor Y también te sepa tratar Y a veces no puedo Me parece que ha vivido tu sueño No sé cuándo voy a poder aguantar Y ahora mismo te voy a buscar Y ahora mismo te voy a buscar Y cuando te veo en que no puedo tocar No me importa estar con nadie más No me importa estar con nadie más De vos Solamente sé que a veces me sentí muy mal Y que puedo morir de amor Y que puedo morir de amor Y que puedo morir de amor Muchas gracias A vivir rápido Porque la vida se va Otra vez No te olvidiste hacer No te olvidiste equivocar Pasar tiempo y te dos cuenta Que todo tiene un final Lo de los huevos que refleja el ayer En tu mente no quieres reconocer Que nada se volverá No me importa estar con nadie más No te olvidiste pasar La presión no en el canmaster Porque la vida se va La vida se va El gaje no debe golpearse No hay cabalos que entregan Los recuerdos que me dejan de hacer En tu mente no te debes reconocer Que nada se tornerá Por vivir la realidad Y ya no llores más La vida es corta No pierdas tiempo ya La vida se va La vida se va Los recuerdos que reflejan el ayer En tu mente no te debes reconocer Que nada se deberá Por vivir la realidad Y ya no llores más La vida es corta No pierdas tiempo ya La vida se va No pierdas tiempo ya La vida se va No para más La vida se va 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 Vamos gente Bueno esta canción se llama Fue aquella noche Fue aquella noche Ella apareció mi vida Casi sin quererlo Yo no sé por qué Cuando yo la veo a ella Siento que algo No me va a suceder No me va a suceder Cuando no la veo Siento que no estoy Viviendo Yo no sé por qué Cuando yo la veo a ella Siento que la cosa Me va La vida se va La vida se va Una vez Quizá no vuelva A suceder Ella apareció mi vida Casi sin quererlo Yo no sé por qué Cuando yo la veo a ella Siento que algo Bueno me va a suceder Cuando no la veo Siento que no estoy Viviendo Yo no sé por qué Cuando yo la veo a ella Siento que las cosas Me van Bien La vida se va Una vez Quizá no vuelva a suceder Y fue aquella noche Yo te conocía Todos te miraban Estabas tan linda Y ahora recuerdo Aquellos momentos Y quiero decirte Que por tu amor muero Y fue aquella noche Yo te conocía Todos te miraban Estabas tan linda Y ahora recuerdo Aquellos momentos Y quiero decirte Que por tu amor muero Y fue aquella noche Y fue aquella noche Yo te conocía Todos te miraban Estabas tan linda Y ahora recuerdo Aquellos momentos Y quiero decirte Que por tu amor muero Y fue aquella noche Yo te conocía Todos te miraban Estabas tan linda Y ahora recuerdo Aquellos momentos Y quiero decirte Que por tu amor muero Que por tu amor muero Y quiero decirte Que por tu amor muero Y quiero decirte Que por tu amor muero Y quiero decirte Que por tu amor muero Bueno, gracias por estar acá en The Puta Fet. Quedarse hasta el final para hacernos el aguante. Vamos a hacer canciones de todos los discos. Esta canción se llama Sensaciones. Vamos, vamos. Esta poca noche siquiera pude dormir. Todo este tiempo yo pensaba siempre en ti. Fuimos como uno en mil noches de placer. Vos fuiste la única que me supo entender. Y es que no puedo estar sin tu amor. Sumertiéndome en pares de alcohol. Y me hacía no estar. Sochibor. Solo pienso en volverte a encontrar. Habrá dado por mil formas de dejar de atrás. Pero eres la única con la que quiero estar. Han intentado todo porque no esté más con vos. Que yo no puedo tener mi sensación. Y hoy no puedo estar sin tu amor. Sumertiéndome en la llanta y dolor. Y es que no puedo estar. Yo sin vos. Solo pienso en volverte a encontrar. Un rock. Te he vuelto a encontrar. Te he vuelto a disfrutar. De la vida, amor. Nadie comprenderá y nadie entenderá. Lo que siento por vos. Te he vuelto a disfrutar. Nadie he vuelto a encontrar sentimientos por vos. Nadie podrá sentirlo. Y ahora vuelto a estar con tu amor. Sumergiéndome en tares de alcohol. Y es que nadie podrá comprender. Lo que son sensaciones de amor. 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 Muchas gracias. Siempre reaccionamos sin pensar. Cosas que volvieron a pasar. Y otra vez me vas a recordar. Quizás te vuelva a encontrar. Cosas que parecen terminar. Cosas que parecen terminar. Ya no lo pensemos por demás. Por el mar. Vamos a lo que debemos de hablar. Porque ya es tiempo de actuar. Cosas que fuiste cuando te empecé a querer. Cosas que volviste justo contra la pared. Siempre la pared. Siempre la pared. Hoy que nos volvemos a encontrar. Siento que los sueños volverán. Pero ahora lo podemos intentar. Y estaré con vos hasta el final. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. Ah, oh, oh. Resiste cuando te empecé a querer. Ah, oh, oh. Te golpeaste justo contra la pared. Siempre voy a estar. Llegaré hasta el final. Nada más. No me importa nada más. Ah, oh, oh. Es que siempre, siempre. ¡Voy a stack! ¡Les vamos a decir! Porque fuiste cuando te empecé a querer Que golpeaste junto contra la pared Siempre voy a estar Llegaré hasta el final Nada más No me importa nada más Al final Es que siempre Siempre Voy a estar ¡Gracias! Para mí Es una sorpresa esto ¿Eh? Porque es la primera vez que vengo acá Y están todos ustedes ¡Aguante! Dan ganas de venir de nuevo Los amigos de Cadena Dos minutos Ataque Gente amiga nos dijo ¡Vengan loco! Que ahí hay mucho punk rock Y no se equivocaron ¡Aguante loco! ¡Medallo! ¡Vamos! Esta es sola Sola canción para ustedes ¡Vamos! 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 Esto es whisky, pero ya pude comprobar que tienen una muy buen aguardiente acá, ¿eh? Así que, vamos, esta se llama Amanece, ahí vamos. Amanece y tu gato está, llego a casa y te quedo llanar. No necesito que me dejes, yo quiero pagar tu suerte. No necesito volverte a encontrar, no lo entiendo como si no estás. Ya no quiero que me dejes, yo quiero pagar tu suerte. No necesito volverte a encontrar, no lo entiendo como si no lo vas a soñar. Esta noche te va a quedar mal, muy mal. Me voy a ir a imaginar, con tu soledad. No necesito volverte a encontrar, no lo entiendo como si no estás. No necesito volverte a encontrar, no necesito volverte a encontrar, no necesito volverte a encontrar. Amanece y tu gato está, llego a casa y te quiero llamar. No necesito volverte a encontrar, no lo entiendo como si no estás. No necesito volverte a encontrar, no lo entiendo como si no estás. Y esta noche te quedo en el correcto, no lo entiendo como si no estás. Agüita, agüita con agua aliente en Sacher. Bueno, va a ser una canción que está en un disco que se llama Buenas Noches Panroker, que va a ser reeditado de nuevo. Y esta canción se llama Por qué no me llamás. Por qué no me llamas. Y quedé encontrando ese lugar. El Ponte ya fue nuestro primer lugar. Te puede tomar mi cerveza sin llamas. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para Hugo. Esperemos que la próxima vez venga a doble fuerza completo, ¿no? Salud. 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 ¡Vamos! Salud. 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 Quisiera tenerte de nuevo a mi lado No sé dónde estás, qué tiempo está pasando Y con la mente tú, se ha venido a mano No sé dónde estás y ahora yo te extraño Quisiera tenerte de nuevo a mi lado No sé dónde estás, qué tiempo está pasando Por haberme amado y ya no estar Quizá vuelva, quizá vuelva No te vayas, amor, sin decirme te quiero No te vayas a citar ese último beso No puedo recordar que sabes que te conocí Y nos fuimos de ahí y nació de un trago Hace tanto tiempo sin dormir con vos Es de cada lado de tu corazón Besos y estrellas de la vez Aprenderse a la última vez Que yo pueda estar con vos ¡Sé! 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 ¡Qué más rápido la canción! ¡Todo pierdo el tiempo! ¡Sé! 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 No separen esta noche voz Nos gusta lo mejor Yo lo quiero a volverte a ver Me gusta de que no venga A mí me gusta bailar de cajón A mí me gusta ser de todos Ah, soy el de internet Ah, soy el de internet Chicos y chicas saben bien que eres El rey del internet Arriba me, macho, vamos 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 Quisiera volar A favor, otra vez No quiero dejar el soñado volver Y esta noche quizás Lo podamos hacer Hoy me vuelvo a contar Como lo soñé ayer Como lo soñé ayer No importa tu edad Solo importa tu ser Tu ser potente A mi sueño tal vez Y el cielo será Y en la fecha será Nuestra guía tal vez Será mejor no hablarlo más Cerrar nuestros ojos ya Y soñar hasta dejar Nuestros ángeles volar Será mejor no hablarlo más Cerrar nuestros ojos ya Y soñar hasta dejar Nuestros ángeles volar Será mejor no hablarlo más Cerrar nuestros ojos ya Y soñar hasta dejar Nuestros ángeles volar Será mejor no hablarlo más Cerrar nuestros ojos ya Y soñar hasta dejar Nuestros ángeles volar ¡Gracias! 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 Gracias por el aguante La verdad que yo estoy súper feliz Tomás, Marcela, Mapa La gente que hizo el The Puta Fest Todas las bandas que tocaron acá hoy Las bandas que tocaron ayer Y cada piba y pibe de barrio de acá Que vino, loco E hizo posible esto ¡Vamos! Justo apareciste cuando todo me sale mal Y quizás podamos perfectar esta casualidad Que bueno que hoy voy a verte Ahora no quiero perderte No quiero que me digas cuánto Pero estoy tan solo Que bueno que hoy voy a verte Ahora no quiero perderte No quiero que me digas cuánto Pero estoy tan solo Realmente solo Ya no moriré A pesar del tiempo nos volvemos a engordar Y quizás podamos perfectar esta casualidad Que bueno que hoy voy a verte Ahora no quiero perderte No quiero perderte No quiero que me digas cuánto Pero estoy tan solo Que bueno que hoy voy a verte Ahora no quiero perderte Cuando te llego, cuando te llego, cuando te llego Cuando te llego me digas cuánto Pero estoy tan solo Realmente solo Ya no moriré Todo este tiempo estuve tan solo Y sin embargo puedo soñar Todo este tiempo estuve tan solo Y sin embargo no es el final Que bueno te voy a ver Que bueno te voy a ver Que bueno te voy a ver Ahora no quiero cantar No quiero perder Que digas cuando Pero estoy tan solo Que bueno te voy a ver Ahora no quiero Verte Que quiero que me digas Cuando pero estoy tan solo Realmente solo Ya no moriré La coche la coche la coche Hacen esto por compromiso Algunos gringos Hacen esto por compromiso Con las banderas de los países de Latinoamérica Yo soy latino Soy argentino Y con orgullo agarro esta bandera Loco de Colombia Acá no hay mentira Acá no hay mentira Vamos esta canción se llama Tan solo la verdad La verdad No solo digo la verdad Cuando hay tiempo La verdad La verdad Ya solo digo la verdad No importa que dejo sentar Te dije solo la verdad La verdad Yo solo digo la verdad No importa que dejo sentar Te dije solo la verdad No importa que dejo sentar Yo aunque te amo tanto Dime que dejo sentar Mi corazón se va A buscar Solo te quiero ir a buscar Tenerte a mi lado Ya no aguanto más No hay tiempo ni distancia Para poderte amar Mi precio que pagar No importa la verdad La verdad Ya solo digo la verdad No importa que dejo sentar Te dije solo la verdad Te dije solo la verdad La verdad Ya solo digo la verdad No importa que dejo sentar Te dije solo la verdad 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 Llega el colectivo Llega el colectivo Y nos quedas atrás Yo no sé Qué pensar La vez que te dije Y que soñaba Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar A ver si te suena por resonar Ya no puedo esperar Y ahora que todo el tiempo te extraño Comienzo a entender Que yo estoy enamorado Y ahora sé Que tal vez Te amo Ya no puedo esperar Ya no importa Que estar a tu lado Te amo Te amo Hace tiempo que quisiera a todos hablar Y no sé Y no sé Si estarás Cuando el tiempo pasa Y vos no llamas Siento que las horas No pasarán más Y ahora que Todo el tiempo te extraño Comienzo a entender Que yo estoy enamorado Y ahora sé Que tal vez Te amo Nada importa más Que estar A tu lado Te amo Te amo Te amo Y ahora que Te amo Te amo Y ahora que Y ahora que Yo estoy enamorado Y ahora sé Que tal vez Te amo Ya nada importa más Que estar A tu lado Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! 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 Y dice... No me importa nada aunque me duela la cabeza Y es decir, no sé, otra vuelta y nada más Que no me importa nada y solo quiero pentear Que me sirva a hacer otra vuelta de cerveza No me importa nada aunque me duela la cabeza Y es decir, no sé, otra vuelta y nada más Que no me importa nada, solo quiero pentear Que me sirva a hacer otra vuelta de cerveza No me importa nada aunque me duela la cabeza Que me sirva a hacer otra vuelta y nada más Que no me importa nada y solo quiero pentear Muy bien, ¿eh? ¡Vamos todos! Los que me llaman el coro, amigos. Que suene fuerte. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar, vamos a cantarla. Y dice, jefe, sírvase otra vuelta de cerveza. No me importa nada, aunque me duela la cabeza. Jefe, sírvase otra vuelta y nada más. Que no me importa nada, yo no quiero festejar. Jefe, sírvase otra vuelta de cerveza. No me importa nada, aunque me duela la cabeza. Jefe, sírvase otra vuelta y nada más. Que no me importa nada, yo no quiero festejar. Sí, jefe, sírvase otra vuelta de cerveza. No me importa nada, que me duela la cabeza ¿Qué me sirva hacer? Otra vuelta y nada más Que no me importa nada, yo no quiero presentar ¿Qué me sirva hacer? Otra vuelta de cerveza No me importa nada, que me duela la cabeza ¿Qué me sirva hacer? Otra vuelta y nada más Que no me importa nada, yo no quiero presentar ¿Qué me sirva hacer? Otra vuelta de cerveza No me importa nada, que me duela la cabeza ¿Qué me sirva hacer? Otra vuelta y nada más Que no me importa nada, yo no quiero presentar Bueno ¡Olé, olé, 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 olé Hugo, Hugo ¡Olé, olé, 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 olé Hugo, Hugo ¡Parté! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Doble fuerza! Yo soy Doble fuerza Le mando un saludo a mis compañeros que están allá Pendientes de este recital como si fuera un partido Voy a invitar a la gente amiga A todos los que se quieran acercar a los coros Román, Marcela, André, los muchachos de Ícaro Todos a la fiesta, vamos Y dice ¿Qué me sirva hacer otra vuelta de cerveza? Que me duela la cabeza ¿Qué me sirva hacer otra vuelta y nada más? No me importa nada, yo no quiero pescar ¿Qué me sirva hacer otra vuelta de cerveza? No me importa nada, aunque me duela la cabeza ¿Qué me sirva hacer otra vuelta y nada más? No me importa nada, yo no quiero pescar ¿Qué me sirva hacer otra vuelta de cerveza? Vamos a hacer, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver Vení, vení Todo el mundo, todo el mundo en una sola línea así Escuche De adelante o de atrás Escuche Vamos, vamos, vamos Baje, baje que yo voy a hacer una cosa mejor Vamos, vamos Yo tengo una idea Vamos, vamos a cuidar el micrófono ¿Qué me sirva hacer otra vuelta de cerveza? No me sirva hacer otra vuelta de cerveza ¿Qué me sirva hacer otra vuelta y nada más? No me importa nada, yo no quiero pescar ¿Qué me sirva hacer otra vuelta de cerveza? No me sirva hacer otra vuelta de cerveza No me sirva hacer otra vuelta de cerveza No me importa nada, solo quiero verte, 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 no me importa nada, solo quiero No me vuela la cabeza, otra vuelta y nada más, que la vengo a la cabeza, no quiero verte nada. ¿Qué te sirvas a hacer? Otra vuelta y cerveza, no me vuela la cabeza, otra vuelta y nada más, que la vengo a la cabeza, no me vuela la cabeza. No me vuela la cabeza, solo quiero verte nada. ¡Huebudo, no me acabé! ¡Buenas noches, Mereciben Abundo! 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 ¡Jefe, si vas a hacer otra vuelta de cerveza, otra vuelta y nada más, que la vengo a la cabeza! ¡Juefe, si vas a hacer otra vuelta y nada más, que la vengo a la cabeza, solo quiero verte nada. Si, jefe, si lo haces, otra vuelta de cerveza No me importa nada, aunque me duela la cabeza Jefe, si lo haces, otra vuelta y nada más No me importa nada, solo quiero verte Si, jefe, si lo haces, otra vuelta de cerveza No me importa nada, aunque me duela la cabeza Jefe, si lo haces, otra vuelta y nada más Que no me importa nada, solo quiero verte Jefe, si lo haces, otra vuelta de cerveza No me importa nada, aunque me duela la cabeza Que te quito hacer otra vuelta y nada más Que no me importa nada, solo quiero vertear Que no me importa nada, solo quiero vertear Que no me importa nada, solo quiero vertear ¡Acho! ¡Buenas noches! ¡Fan Roque! Saludos a mis amigos y a mi corazón también Gracias gente